El problema de los votaderos clandestinos de basura en las aldeas de la zona número uno ha llevado a los patronatos a tomar medidas extremas, como nos explica Lauren Erazo, presidenta del patronato de Santa Cruz del Potrero. El primero que se encuentre votando basura, ya tenemos instrucciones de tomarle una fotografía o que nos identifiquen quién es, ya sea donde sea, y le vamos a mandar una nota, y son mil empiras de multa, porque no podemos estar contaminando nuestra comunidad. ¿Ya ustedes ya no van a ser tolerantes con esta situación? La verdad que no, ahorita se van a poner los rótulos porque déjeme decirle que no solo es este, hay seis basureros aquí clandestinos en la comunidad, es una comunidad pequeña. Pero este es solo el inicio de un sinnúmero de medidas para terminar con el flagelo de la basura en la zona número uno. El alcalde Univerto Madrid, quien ha visitado la zona, ha ratificado su compromiso de seguir apoyando a las comunidades en esta titánica empresa. Y nosotros de buena manera también, en vista de que toda esta calle se ha agarrado como un lugar de depósito de basura, pues hemos estado trabajando con un vehículo de agua de Juticalpa, una retroexcavadora, para recoger el material, y volquetas, y el personal de la municipalidad colaborando en toda esta iniciativa para que pueda tener el resultado adecuado. Hoy ya estamos viendo ya una calle que también la acabamos de reparar, ya en mejores condiciones, con menos basura y un ambiente más saludable, que poco a poco se va a ir traduciendo pues en mejores condiciones de vida. Las aldeas de la zona número uno ya se cansaron de tanto botadero clandestino de basura y han puesto manos a la obra para terminar de una vez por todas con este flagelo. Aquí el lema de Juticalpa, te quiero limpia, se transforma en un eco, pero con otra visión. Zona uno, te queremos limpia. Con la cámara de Gerardo Ochoa, les informó Alexis Manuel Salinas. ¡Gracias! ¡Gracias!